El Creador de la Cumbia Sonidera Poblana Una vez yo me enamore De un amor que me pagó con traición Entregué todas mis ganas de amar Y ella no, no, no lo supo cuidar Y mi corazón no quiere saber La que mal querer que rumbió al dolor Y mi corazón no quiere saber La que mal querer que rumbió al dolor Para el inconfundible Roger Mix De sonido azteca Y producciones de lina Para que la goce Mi compadrito Demo Beats Sonido Tsunami Ajá Una vez yo me enamore De un amor que me pagó con traición Le entregué todas mis ganas de amar Ella no, no, no lo supo cuidar Mi corazón no, no, no lo supo cuidar Mi corazón no quiere saber Quien va a querer, que lleno de dolor Mi corazón no quiere saber Quien va a querer, que lleno de dolor Y échale, Paulino Galindo, y la familia Galindo, en la pastoría, en New Jersey, y Jumbo Y una rola más, del Internacional, el Internacional, Rojas, 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 Sabuera